Entrevista de actualidad, Panamá hoy. Diece y trece de la mañana, vamos a continuar con más información y a esta hora nos acompaña Alexander Pineda, él es presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal y Familiares. Buenos días, señor Pineda, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Buenos días a ti Arevalos y a todos tus oyentes que hoy van a tener, o sea, nos van a oír y y poder expresar algunas de nuestras opiniones con respecto a algunas cosas que están ocurriendo. Así es, señor Pineda, ustedes tienen obviamente situaciones en este momento, una licitación de equipos de hemodiálisis, entiendo que ustedes necesitan o piden que se haga una nueva licitación o que no se dé de la forma que se está dando, qué es lo que está ocurriendo y cuál es el panorama en este momento. Bueno, yo puntualizando en este tema, yo tengo que reconocer que la asociación tiene más de siete o ocho años insistiéndole a la caja de seguro social la necesidad de hacer una nueva licitación para atender a los pacientes. Se lo hicimos al doctor Martí, se lo repetimos al al profesor Girón, a Julio García, que fueron directores, porque había que hay que resolver el tema de la hemodiálisis per se, porque el hacinamiento que se está haciendo en estas unidades es bastante grande, y te podría decir que ninguno de estos gobiernos le interesó hacer esta licitación. Entonces, con esta nueva administración del doctor Enrique Lau, desde el primer día uno, nuestra agrupación le envió notas solicitando que se hiciera una licitación, pero sí puntualizamos y estamos puntualizando muy claramente, basada realmente en la necesidad del paciente, no en las de las compañías, no en lo de la administración de la caja, o sea, si la caja tiene dinero para invertir en otras actividades, también puede invertirse realmente en la necesidad de los pacientes. Eso trae como consecuencia la pandemia, entonces con pandemia se retrasan muchos de estos proyectos, usted hablaba de las necesidades de los pacientes, ¿cuáles son las necesidades de los pacientes y cuál es la realidad en este momento, obviamente, que se presentó a través de la licitación que se realizó? Es que por eso le decía que hubo, ya hubo un intento por la administración del doctor Enrique Lau de hacer esta licitación, y la hizo a espaldas de los pacientes, no oyó a los pacientes, personalmente yo conversé con él y su promesa, vamos a reunirnos, pero eso no ocurrió, así que esa licitación se llevó a cabo, pero tristemente esta licitación, esta administración perdió dos años y tuvo que cancelarla, y canceló, ¿por qué la tuvo que cancelar? Porque se pudo demostrar que no tuvo transparencia, no hubo buena competencia con las personas, la compañía antes de entrar a la licitación, las cartas de referencia a la Caja de Salud Social se les entregó quince minutos antes de la presentación del sobre, pero cuando nosotros revisamos como pacientes, la oferta, nos ofrecían equipos chinos que no garantizaban calidad, y desde ese momento dijimos, las ubicaciones no proporcionan lo que necesita el paciente, no contienen servicios de ambulancia, no incorporan tecnología, todo eso estaba en la licitación anterior que este señor Enrique Lau mantuvo y que tuvo que cancelar, pero resulta ser que pedimos a la defensoría la ayuda y la presencia de la defensoría, y nos acompañó con varios grupos, entre esos el grupo del señor Alonso, que hoy tiene una posición diferente a la de nosotros, y eso no importa, pero también nos acompañó la asociación de pacientes trasplantados, porque existe una asociación de pacientes trasplantados que no es la de nosotros, o sea, y te podías puntualizar, yo soy trasplantado, pero no esta asociación es de insuficiencia renal crónica, entonces que hemos dicho esto, que el pliego de la anterior, y este pliego que acaban de hacer, es idéntico, solo cambió en algunas palabras cosméticas, cambió administración por mantenimiento, y mantiene las mismas situaciones, va a construir seis nuevas salas, pero va a construir una anchorrera donde ya existen dos, en el mismo espacio físico, cuando nosotros esperábamos y hacíamos tener una sala en Capira, o San Carlos, o sea, para que este paciente no tenga que seguir viniendo, van a hacernos una sala en la 24 de diciembre, dijimos, excelente ubicación, pero le dijimos, la ubicación de Colón, donde ya existe una sala, es la mejor ubicación, entonces le pedimos que planificación de ellos determine por la cantidad de pacientes, por el ingreso, para verdaderamente hacer una ubicación, esta nueva licitación, no contempla un servicio de ambulancia, y las unidades de diálisis se van a construir fuera de hospitales, la excusa que dio a mi compañero es que la caja va a comprar 25 ambulancias, pero la caja tiene 78 instalaciones de salud, y con las que tienen no le alcanzan las ambulancias, entonces, qué certeza tenemos de que va a haber una ambulancia disponible en una sala de diálisis, que queda en la mitad de de Río Bato. Entonces, esas son situaciones que le hemos reclamado, le hemos reclamado que la licitación debía contemplar, debe contemplar, nueva tecnología. Cuando nos referíamos a nueva tecnología, es que los pacientes de diálisis, los tratamientos actuales, no logran completar la necesidad que hacen los riñones. Los riñones limpian la sangre 100%, las diálisis alcanzan entre el 60%, probablemente algunas al 70% con tratamientos convencionales. Esta licitación habla de tratamientos convencionales, de buena calidad, de buena marca, pero convencionales. Les dijimos, señores, en el mundo hay hemodiafiltración, hay hemoperfusión, hay hemodiálisis expandida, que deben ser incorporadas. Y como les decíamos, cuando deben ser incorporadas, esta licitación contempla reemplazar 350 máquinas, no 250, como han dicho por ahí, son 350 máquinas que tiene la caja funcionando actualmente, y la incorporación de las otras para llegar a 600. Usted, le dijimos a la caja, incluya el 1 o el 2% de ese equipo con nueva tecnología. Y eso tampoco ha sido contemplado por la caja de seguro social. Entonces, y eso que ni siquiera entramos en la parte financiera, ¿cómo van a sustentar que hicieron en una contracción de diálisis la edificación y los kits de hemodiálisis? Cuando al principio de la licitación fueron seis compañías que hacen hemodiálisis de las cinco. Cinco están en Panamá. Tienen representación, tienen equipo funcionando en Panamá. Pero cuando fuimos a consultar con ellas, nos dieron, nosotros no somos constructores, nosotros no vendemos construcción de diálisis, de edificios, de salas. Entonces, al final, solo han participado dos empresas, ¿verdad? Y nos ha traído como consecuencia todo lo que estoy explicando. O sea, no tenemos mejores ubicaciones y algo que es grave, y no lo dicen nuestro compañero. Esta licitación le va a permitir al que la gane, al que se la adjudiquen, al que ya le hagan el refrendo, el espacio de setecientos noventa días para que entregue la primera construcción, porque tiene que hacer diseños de plano, tiene que remover tierra, hacer todo eso, se le permiten setecientos noventa días. En setecientos noventa días, que son aproximadamente más de dos años, ¿qué vamos a hacer con el hacinamiento en el complejo metropolitano en el cuarto turno? ¿Qué vamos a hacer con el hacinamiento en Colón, en Chorrera? Entonces, ¿qué le dijimos a la caja? Contemple que si hace una licitación, la compañía que gane tiene la responsabilidad, apenas tiene el refrendo, de resolver ese tema, si tiene que alquilar, si los tiene que mandar a la parte privada. ¿Por qué? Porque se puede quedar esperando setecientos noventa días, o podría poner doble turno de trabajo y hacer lo necesario para tener esas construcciones, pero eso no está en el pliego. Entonces, estas son las cosas que nosotros hemos tratado, insistimos. Nuestro compañero sigue insistiendo que él es de diálisis, pero para la enfermedad renal crónica, diálisis es solo un tratamiento que condena a nuestros pacientes, porque yo tengo que ser claro en decirlo, a que solo se van a quedar en diálisis, y nuestra organización no cree de esa forma. Nuestra organización está convencida de que el paciente que está en hemodiálisis debe tener el mismo derecho a ir al trasplante, a poder estar en diálisis peritoneal. Te lo digo resumidamente, un paciente de hemodiálisis le cuesta a la caja de seguro social treinta mil dólares al año. Ese mismo paciente, si usted lo pone en diálisis peritoneal, vale veintidós mil dólares. Vea la diferencia en ganancia. Si usted a ese mismo paciente lo logra trasplantar, ¿sabe cuánto vale? Menos de diez mil dólares al año. Pero ¿qué está haciendo la caja? Invirtiendo todo el dinero en hemodiálisis. Y nos acusa de que nosotros somos parte de eso. Yo no firmo por Enrique Lau ninguna adenda excepcional. Ahora, señor Pineda, si lo que buscan todas las organizaciones y asociaciones, obviamente, que tienen que ver con el tema de insuficiencia renal, ¿por qué existe esa disparidad, esa disconformidad, o esa manera de pensar distinta, si lo que se busca es lo mismo, el bienestar de los pacientes? Es lo que le hemos dicho a él. Nuestra asociación no se opone, es más, voy a ser claro, nuestra organización no es de fines benéficos. Nuestra organización por por estatutos está diseñada para promover que las instituciones públicas brinden los tratamientos. Entonces, el señor se ha empeñado en que el tema es de las asociaciones, y le hemos dicho no, este es un tema para que la institución lo resuelva. Yo no sé si es que quiere el liderazgo, él dice tener el ochenta por ciento de los pacientes bajo su mando, yo no tengo ninguno, yo soy honesto, nosotros tenemos asociados, tenemos personas que nos ayudan, compañeros. Ahí llegó a decir en tu programa que yo tengo dos trasplantes y a saber si no es que porque soy dirigente me los dieron, es la mayor falta de respeto que le hace al Laboratorio Nacional de Trasplante, al equipo de trasplante, porque está dejando entrever que no hay transparencia en este país en trasplante, y eso es falso. Yo demoré siete años esperando un trasplante. Entonces, la mayor falta de respeto de ese señor parte por allí. Entonces, nosotros le hemos preguntado qué es lo que quiere. O sea, si quiere hacer solo diálisis, perfecto. Pero para ser honestos, la diálisis no es el mejor tratamiento para la enfermedad renal. Eso está escrito en los libros de medicina. Eso no lo hice, eso no lo ideé yo. Eso está escrito y los pacientes que tienen diálisis, entonces deberían obtener los mejores servicios. Yo te voy a hacer también muy claro. Yo manejo un taxi. Yo no le vendo una curita, no le vendo una gasa a la caja social, no le vendo equipos médicos, no le vendo ni siquiera una mesa de acero inoxidable. Sin embargo, él sí es empresario de baterías de materiales. No sé si es que ese será el tema de él, pero a nosotros no nos interesa lo que haga con su vida. Pero lo que sí no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo es que el futuro de los pacientes, porque los pacientes necesitan diálisis. Yo estoy clarito ahorita y las ubicaciones se necesitan, pero no porque se necesiten vamos a seguir haciendo las cosas mal hechas, porque estamos negándole tecnología a los nuevos pacientes. Un paciente con nueva tecnología puede llegar a tener una sobrevida que sobrepase los 20 años. Eso no ocurre hoy día. Estos pacientes con nueva tecnología podrían no tener el desgaste físico que van teniendo los pacientes. Entonces, la idea de él es que sí necesitamos diálisis y nosotros hemos dicho sí, pero bien hecha, que se haga en función del paciente, que haya una discusión mucho más eficaz de ubicaciones, porque es injusto que un paciente de Capira siga viniendo a Panamá o que tenga que ir a Chorrera. Entonces, estas son las consecuencias de lo que nosotros decimos y lo voy a decir también porque él mencionó al señor Pedro Vargas, que se había trasplantado tres veces, pero no les dijo a la opinión pública que sus dos trasplantes últimos son en otro país, que no es que vino a este país y se trasplantó aquí, que tiene derecho a la nacionalidad de otro país y reclamó el trasplante en su país. Entonces, son, a mi juicio, rumores que difunde este señor, calumnias, injurias, y que le hemos dicho públicamente, preséntela de forma penal, porque no vale la pena estar en los medios de comunicación debatiendo estas cosas. En estos medios de comunicación debemos debatir las necesidades que tienen los pacientes. Ahora, señor Pineda, en esa reunión que tuvieron con la Defensoría del Pueblo, si hubo desacuerdos, la Defensoría en este caso, entonces, a quiénes va a apoyar o cómo va a apoyar en este caso a los pacientes, si los pacientes tienen distintas opiniones. Es que eso es una de las cosas que nosotros estamos mandándole una nota desde la semana pasada al señor Defensor, porque lo recibió, y no estamos dejando que no lo reciba, pero cuando se canceló la primera licitación, se recibieron a todos los grupos. El Defensor asistió a las reuniones en la Caja de Seguro Social para ver si podíamos mejorar el pliego, y dando en la cuarta reunión, el director Lau, de reunidos, todos estábamos reunidos, hasta el señor Alonso estaba reunido ahí. Llegó la información a la una y quince, que el doctor Enrique Lau ya había subido el pliego de cargo, sin considerar ninguna, ninguna de nuestras sugerencias. Ahí estaba la Defensoría, pero ahora vimos de forma sorprendente que la Defensoría lo citó, él fue a conversar con ellos, y la Defensoría, entonces, no sabemos realmente si sólo va a defender a un grupo, ¿verdad?, o a otro, y nosotros sentimos que el Defensor es del pueblo. Tanto que ayer en la Asamblea, el diputado Adames, le dijo a todos los diputados, no importa las asociaciones, tenemos que oírlos a todos, porque todos son los pacientes que sufren, y reitero, la Asociación de Pacientes Renales no es de trasplantado. El vicepresidente tiene veintitrés años estando haciéndose diálisis, el tesorero está en la unidad de hemodiálisis Metro Tres, haciendo diálisis, y él alegremente sale diciendo por todos lados y los medios de comunicación que esta es una asociación de trasplantados. Les comento, esto es calumnia, esto es injuria, esto es difundir rumores que alguien me dijo, que yo le dije que en el pasillo se dijo. Eso parece que el señor está acostumbrado a ir a las quebradas. Nosotros no tenemos esa intención. Sigo insistiéndole a ti, a tu oyente, hay que hacer una licitación bien hecha, en función de los pacientes, en que el gasto que se va a hacer, suponga que esa licitación se hace ahorita, ¿a dónde vamos a meter a los pacientes del cuarto turno? Vamos a tener que hacer una adenda al contrato que ni siquiera inicia, y ya empieza con adendas, o tendremos que sacar más dinero de la caja de subsocial para mandarlos de forma privada. Entonces este contrato ya no va a costar ciento ochenta, va a terminar costando doscientos cuarenta, doscientos cincuenta millones, y nadie de la parte financiera se pronuncia a darse cuenta de que eso tiene baches financieros que no han sido explicados. Ahora, ¿cuál sería ese mensaje a tanto a la caja del seguro social, a la población, como a la defensoría del pueblo? En este caso, obviamente, el mensaje que ustedes desean enviar y que se conozca. Yo, mi primer mensaje es a la defensoría, la defensoría tiene la responsabilidad de oír a todas las partes, convocarlas, y tratar de hacer un consenso. A las autoridades de la caja del seguro social, a la junta directiva, que se lo hemos pedido, audite esa contratación para que pueda verse realmente todas las falencias que tuvo esta contratación. Y si las encuentran, cancele el acto. Al gobierno central, al ministro Fernando voy, al presidente de la república, estas son las cosas que usted dijo, goles a última hora, situaciones que no son muy claras. Este contrato viene desde el gobierno pasado, impulsado por los del gobierno pasado, y aquí estamos. Hay que hacerle una verdadera auditoría a todo lo que se propuso en ese contrato y ver realmente si en la parte financiera, qué tan nocivo, y por qué no se pudo considerar las opiniones de los profesores, de los pacientes. Una doctora dijo, no, es que eso es muy caro. Entonces, darle a los pacientes lo que necesitan es muy caro, preferimos que se mueran o que no tengan una mejor vida. Esas son las cosas que nosotros vamos como asociación siempre a defender. Y somos nacionales porque tenemos representación en todo el país. No representamos a dos mil cuatrocientos pacientes, como dice ese señor. Nosotros representamos a un grupo significativo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que, en lo personal, yo hice peritoneal siete años, ¿verdad? Y decimos, es más barata, es más económica, pero la caja no impulsa, porque usted no ha oído en estos cinco años hablar de diálisis peritoneal en la caja, y lo saben financieramente, pero no era el negocio. Ya les digo, yo no firmo ninguna adenda, la firma Enrique Lau, de todas las contrataciones excepcionales que ha ido haciendo sobre el tema de hemodiálisis. Bien, muchísimas gracias, Alexander Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal y Familiares, dándonos a conocer entonces detalles importantes o la situación que están viviendo en este momento con esa licitación para los equipos de hemodiálisis. Que tengan excelente día. Saludos. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.